A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta como lo haces A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta como lo haces Pedrito Moyo otra vez Se hincharon los cabezas en perros Me gusta como lo haces, empezando por el aroma Que me invita a platicarte, confesarte cosas nuevas Me gusta como lo haces, con suspiros y caricias Con la piel de porcelana, tan caliente que me quema A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta como lo haces A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta como lo haces Me gusta como lo haces, el primero de la mañana Con el sueño que se aleja, enseñarte un nuevo día Me gusta como lo haces, entre tantas otras cosas Con la cuántica perfecta, el café que me despierta A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta como lo haces El primero de la mañana, baby, me gusta como lo haces A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta como lo haces Hace la vida ya usted ve, ay ven y dame mi café Qué rico es A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta como lo haces Tú sabes cómo lo quiero, bien coladito y calentito para gozar A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta como lo haces El café de la mañana, que mucha falta me haces A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta como lo haces Yo no sé lo que me está pasando, baby, yo no sé lo que me domina No sé tu mirada o tu sonrisa, pero es algo que me fascina La que locura tan divina, la que locura tan sencilla Y esa cosa que me hiciste, niña, esa cosa nunca se olvida A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta Yo no sé qué es lo que tiene, me vuelve a lo mejor A mí me gusta, a mí me gusta, dame mi café, un tostado un ronado A mí me gusta, a mí me gusta, tan dulce como el azúcar, con su sabor me lo haces A mí me gusta, a mí me gusta, calentito en la mañana, qué rico aroma Café, con barrio, con barrio, con barrio Cruzso, 아니ña, esa cosa beautiful Acayís, a mí me gusta, asíino, la que locura tan divina Ah, sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí Ah, sí, ah, sí, ah, sí, ah Uouh, ah, sí A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, que no Einkbarщik, bladora danza